el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan entonces también soy competidor, ok, cada que puedo tener una competencia estoy y claramente represento a Chivas entonces, pues bueno, parte de eso es que tenemos sesiones de coaching personalizados a los jugadores de Chivas, ok y pues bueno, sesiones de coaching que también se me brindan a mi, ok entonces es un gameplay en el que el coach me dijo Cesar, por favor, juegarte un gameplay pero totalmente concentrado y focus, ok Cero distracciones, medita Todas tus decisiones Que campeones vas a comprar, que aumentos Que objetos y el porqué de cada Uno de ellos, ok, medítalo bien Para poder jugar a tu máximo Nivel, y dije, oye, pues perfecto, lo voy a hacer Y bueno, grabé esta partida Y decidí comentarla también aquí Para el canal de Youtube, porque quedó bastante Bien, pero bueno amigos, menos Bla bla, vamos aquí con campeón mejorado De portal, básicamente es una Coste 1 a 3 estrellas Una coste 1 a 2 estrellas Con la que iniciamos todos los jugadores Así que nada, este es un gameplay Muy interesante, porque vamos a ver como juego Por así decir, a mi máximo nivel De verdad no máximo, pero creo que si es máximo Porque jugué muy muy concentrado Pero bueno, vamos a ver acá, ahí están los campeones Eminentes, me dan Dos shens con lux de salida Entonces tenemos ahí titanes Entonces acá en la tienda lo que valoro es, ok, si tengo Shen, pues quiero línea frontal que vaya Con Shen, así que compramos Malphite y Chogat Que son titanes, si alguno me sale al 2 Puede hacerle compañía al Shen Como línea frontal, ok, eso es básicamente Lo que acá estaba yo Pensando Ok, nos dan oro Compro todo acá Por si alguna de esas fichas me sale al 2 En la siguiente tienda Pues, este, puedo llegar a considerar Usarlo, ok Acá otra vez veo Malphite y Chogat Me los quedo Vendo las fichas que ya no voy a usar Para tratar de hacer economía Meto Malphite para pareja de titanes Y separo lo que no voy a querer, ok Acá creo que comete un error Y es que los dos shens Pudimos haberlos vendido Para meter Chogat Y, pues bueno Hacemos 10 de oro Y encima nos quedábamos Pareja de Malphite y de Chogat Que es más fácil subirlos al 2 Pero bueno No lo hice Que igual no está tan mal, gente Oigan, por cierto Aprovechar la etapa de minions Para desearles un buen provecho Si están comiendo Y desayunando Mientras ven este video Muchísimas gracias Por apoyar mi contenido En la hora sagrada de la comida Se me estaba olvidando Pero bueno Como vimos ahí Alcancé a hacer economía Veniendo todo lo que tenemos por acá Salía de pocos objetos Así que voy a hacer racha de derrota Tej historias Nunca sería Porque básicamente No tengo tej historias Así que es un momento Que no tomamos A mí es la resistencia Muy me la verdad Acá estoy escoteando un poquito Para ver si voy a poder ganar rondas o no Si están fuertes los rivales o no Y me doy cuenta Que un par de ellos Si que va fuerte Entonces lluvia de oro Tampoco la agarro Personalmente porque no me gusta Y decido espíritu del dragón Por dos razones Una Ahorita te voy a explicar Primero que nada Acá lo que hago es Equipar ese agarro dragón En Shen Subo de nivel Y meto otro Shen Ok Básicamente Porque dirás Oye Baker Si quieres racha de derrota ¿Por qué subes de nivel? Porque si Quiero ser racha de derrota Pero tengamos en cuenta Que ya tengo esa área al 2 Ya no quiero como tal Fichas de coste 1 Si quiero el mal fight Pero al tener dos shens Subo en nivel 4 Para tener más chances De fichas de coste 2 Y tratar de subir ese Shen A dos estrellas Ok Básicamente por eso lo hago Y por cierto Agarré el aumento De garra dragón Porque una Me da la garra dragón Que para mí es el objeto Defensivo más fuerte Del juego actualmente Y creo que de hecho Tiene las mejores estadísticas De win rate Justamente la garra dragón Como objeto defensivo Además que bueno Vi que me da un par de componentes Y lo he visto funcionar muy bien A veces Entonces le quise dar una oportunidad Porque la verdad que Mi toma de decisión de aumentos Se me hizo bastante complicada A ver acá Me sale Hila hoy Nos da fantasmal con arcanista Tiene que jugarse Me da muchísimo muchísimo potencial Para mi composición Y lo que hago acá Es que este Creo que compro timo Compro timo Porque igual Si me dan timo 2 Con una civir Puede ir muy bien En juego temprano Acá Recordemos que ese objeto Lo que hace gente La garra dragón esa Es que Cada 8000 De vida Curados Con ese objeto Nos va a dar Un componente adicional Hasta 4 Entonces Ténganlo en cuenta Tienes que poner un campeón Que aguante mucho 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 daño A ver acá Nos toca contra alguien Que también es nivel 4 Tiene al altruista Sibir al 2 Contimo Ahí están pegando Mis fichas Poco a poquito Ulti del Ari Hace algo de daño Ahí va el Shen Perfecto Tenemos encima La pasiva de fantasmal La cual también nos aporta Bastante utilidad Y bastante daño Ahí seguimos Acá Acá se complica bastante La teamfight Hay el ulti de Ari Que hace un poquito de daño En Ari Entonces está muy bien Este Y nos ayuda Acá ganar La teamfight Acá gente Mi pensamiento es Ok No voy a poder jugar Reroll Compos de Reroll Entonces lo más probable Es que yo quiera subir A nivel 8 Y buscar una composición De fichas de coste 4 Ok Entonces acá mi prioridad Es justamente llegar ahí Y ojo acá gente Me sale pareja de Aatrox Y me los pienso en tomar Digo Será bueno comprar Pareja de Aatrox Pero en verdad Dije Ok Que puedo hacer Con los Aatrox Puedo hacer algo Me sirve de algo Ya tengo la pareja De Shen Que me consume Mucho oro Así que decido Sabes que No voy a comprar Esa pareja de Aatrox Solamente me quedaría La pareja de Shen Que ya me representa Mucho dinero Y mejor hago 20 de oro Ok Acá te voy a decir Algo que justamente Hablamos con mi coach Y es que puede Que sea un error ¿Por qué? Porque esa pareja De Aatrox Quizás si los compraba Pues tengo Espadón Tengo arco Podría yo Desde este punto Jugar Sena Al 3 Porque tengo Por ahí Dos Shens Tengo dos Aatrox Y a la que me salga Sena Pues ya Y ya también Tengo la hoy ¿Sabes? A la que me salga Sena Tengo 4 Fantasmales Y me juego Un re-roll De Sena Al 3 ¿Sabes? Pude haber hecho eso No lo hice Pero que sepas Que esto también Es un error Y es lo bueno De este tipo De gameplays Porque se pueden Analizar Todas estas cosas Que son muy importantes Acá el juego Me estaba diciendo Ey Esta partida Es de Sena De re-roll Considérala Pero yo En ese momento La verdad Pues no me di cuenta Pero bueno A ver Acá si viene Carrusel Acá Mi pensamiento Era ok Voy a jugar Compos de daño Mágico Porque veo Que gran parte De ellos Van a jugar Ya re-roll De daño físico Y también van a jugar Kaisers Y ese tipo De cuestiones Entonces Me decanto Por vara de AP Ok Porque me puede dar Guinso con ese arco O un sable Pistola con el espadón Y puede llegar A ser este De utilidad Ok Básicamente Por eso es que Agarro la Vara de AP A ver Que nos dan Acá Acá hay que subir El nivel Prácticamente Que de manera Obligatoria Porque no puedo Hacer 30 De oro Y me voy a quedar Muy débil Así que mejor Sube el nivel Veo que meter Fíjate acá Es algo interesante Son pequeñas cosas Pero son interesantes Compro un NAR Lo meto Me da tanque Pero me percato O pienso Y digo Amigo tanque Quiero esa reducción De daño Y la oí NAR No Mejor meto Otro Shen Que me va a activar Pasidad fantasmal Que va a tener Las resistencias De titán Y va a ser Mucho más útil Que meter una sinergia Para fichas malas Ok Pero bueno A ver acá Que tal la teamfight Me toca el link Bastante fuerte Tiene por ahí Este Como se llama Garen al 2 Tiene la oícon Armadura petra Un también muy buen Objeto defensivo Pero ya sabemos Que nosotros Ya estamos en Rache derrota Así que perder No nos viene mal Es algo que tenemos Que aprender A hacer todos Gente Ganar un par De rondas Y luego aprender También a perder Si es necesario No recuerdo Acá si se muere Leila hoy Tiki No Nos ganan Pues bueno gente Pues si te das cuenta Tenemos buena economía Y proyección de partida Aún Está totalmente En el limbo Básicamente A ver acá Que toca de encuentro Acá se te ofrece Limpiador de objetos Con usos infinitos U oro Acá yo como sé Que esta compo La voy a transicionar Después Que no me voy a quedar Jugando estas fichas Lo que hago Es agarrar directamente El oro Para llegar a los 50 Oro lo más pronto posible No decido agarrar El limpiador de objetos Magnético Por más de que me guste mucho Pero es que no lo voy a ocupar Durante gran parte De la partida Y mira acá estoy viendo Que hay un par de gente Con Yone Ya inclusive Yone 2 Emblema por ahí Cegador Porque con ese Yone Y teniendo un espadón Yendo un arco Yendo un espadón y un arco Me planteé Yone al 3 Pero dije Pues mira Si ya hay Yones Mejor directamente No lo jugamos Acá me meto 4 titanes Para poder tener más línea frontal Y ver si mi Si mi Ari puede meter más fichas No estoy seguro Que tan correcta sea la decisión Porque hoy también me da Algo de daño Pero quería ver Que mi Ari Lograba matar Pues una o dos fichas De perdida Pero a ver Que tal Acá la teamfight Corta cura del Chogat Mi posicionamiento Creo que Pues es bastante X No hay cosa No hay mayor cosa Que se podría hacer Le pegamos a la Mumu Muere muy rápido Por ahí mi Shen El Atrox enemigo Curándose Nos golpea La Keling Y nos mata De una ulti Y no le mato Ni una ficha Pero por lo menos Rache de derrota Ya hicimos Si te diste cuenta Ganamos 2 Perdimos 3 Lo cual está bastante bien En ese aspecto Creo que de momento Estoy jugando bien la partida Pero leí mal De la escena De momento Ese ha sido mi error Me parece a mi Pero mira Mira la economía Que tenemos O sea En eso Estamos gestionando Muy muy bien Y amigos Por cierto Había olvidado decirles Para quien Quiera ver la composición Que voy a estar jugando En esta partida O quien no la quiera ver Saltes esta parte del video Porque justo ahora Estaré poniendo en pantalla La composición del día de hoy Por si la quieren jugar O replicar en sus partidas Sáquenle un screenshot E intentenla Y sobre todo Les recomiendo muchísimo Esta compo Que voy a jugar El día de hoy Está suma Sumamente rota La jugué justamente Por recomendación De mi coach Que nos dijo Oigan Esta compo en China Está rompiéndola Y nadie la juega En otras regiones Por favor Ustedes Traten de usarla Cada que puedan Porque está Está completamente rota Acá la gente Como puedes ver Ya está highroleando Y aquí hay que hacer algo Gente En este punto de la partida Tenemos cuatro objetos En banca No podemos tener tantos Hay que comenzar a armar objetos Acá lo que yo veo Es digo ¿Qué juego? Pues soy de tres Puedo jugar Lilia Puedo jugar Morgana ¿Qué llevan todas esas tres? Pues lance de Soujin Arma una lance de Soujin ¿Ok? Que en cualquiera de esas tres Puede funcionar Ya estoy pensando En qué composición Puedo transicionar Mi ¿Cómo se llama? Mi mesa Entonces Sabiendo las cosas Que puedo jugar Porque ya sé Lo que no puedo jugar Por los enemigos Decido qué objetos armar Entonces lance de Soujin Va bien en esas tres compos Así que me mantengo Con objetos Que me mantienen versátil Para poder moverme De ¿Cómo se llama? De camino a camino A ver Shen Mata al Teemo Perdemos cuatro de derrota Pero no pasa nada 75 de vida Se viene segundo aumento Vamos a ver acá Cómo fue la toma de decisión Que acá se veía lo interesante De hecho Me dan Cresta de arcanista Con Soujin Dije Oye Soujin Mi coach también Me la recomendó Que es muy buena Pero Tenemos a este por acá Con dos Soujin Luego seguimos roleando Otro más con Soujin Entonces ya se complica Por eso es importante Escautear gente Ver qué van a hacer el resto Duplicadores No No voy a jugar reroll Roleamos arcanista Porque no voy a jugar Soujin Y Tenemos Una decisión Que es ¿Qué agarramos? Yo iba a agarrar Regalo de los caídos Pero decido tener rolear El último Y me sale Florecimiento de botín plus Ok Con un más Básicamente el aumento De Niko Gente Nos da en este punto De la partida En 3-2 A la Niko A dos estrellas Y nuestra Niko Hace más daño Y también se cura Se vuelve Niko Saliendo de pantallas Tiene mucha idea No tiene mucha idea De qué jugar Ahí tenemos el Chogat Ok Perfecto No sale nada Recordemos gente Que para Niko O fichas de coste 2 Se rolea aquí A nivel 6 ¿Por qué? Porque a nivel 6 Tenemos 40% De chances De fichas de coste 2 Entonces es el punto Más bueno Para buscar a Niko A 3 Fíjate que acá lo que hago Gente Muy importante Reseteo al 3 Te voy a decir por qué Los mejores objetos De Niko De lejos Es la sanguinaria El báculo El arcángel Y el valor del titán Ok Pero como yo veo Mis objetos Que tengo medio Medio báculo Y medio titán Le pongo la garra dragón A Niko Para aprovechar Mi primer aumento Y es porque Pienso que este Puede sustituir A la sanguinaria Ok Recordemos que la garra dragón También nos da Regeneración de vida Y nos da vida máxima Entonces digo Ok Usamos la garra dragón Como si fuera una sanguinaria Y comenzamos a armar A Niko Ok Ahí otra vez Sigo viendo guías La Ari que pega No mata a Yorick Por desgracia Pero bueno Ya vimos que hay que Meter míticos Y que hay que Rolear por la Niko Uy se atoró re feo Acá no Ahora Acá Acá yo quería La espátula Gente La espátula En esta compo Niko es buenísima Buenísima Obviamente hacer un mítico Pero me la quitan Y también la lágrima Que yo la quería No sé que agarro Creo que el arco Para el valor del titán No ya tengo valor del titán Claro Agarro vida Al final Agarro vida Porque estaba pensando Ok Con la vida Que puedo armar Capa de fuego solar O Morelo Que me va a dar corta curación O inclusive El diente de Nashor Después Para una Lilia Ok Entonces dije Ok Me sirve mucho la vida Fíjate Acá vamos a seguir roleando Tenemos Kog'Maw 2 Ari Y la hoy Soraka Yo sabía que Soraka Lleva la compo Pero no la recordaba Muy bien Lux al 2 Y acá decido Empezar a hacer cambios Ok Si te das cuenta Siempre yo conservo Los 50 de oro Trato de manejar Muy bien mi economía En ese aspecto Acá estoy meditando Que hacer Aquí creo que cambio La área de una vez Si Para poder quitarle el arco Pongo el lance de Shoujin En mi campeón al 2 Que en este caso es Lux Armo el valor del titán Valor del titán Nico Y lance de Shoujin Para Lux Que está al 2 Lux No se queda en la compo final Pero ahorita mismo Me hace muy fuerte Y atentos Aquí empieza la magia Gente La Nico carga Valor del titán Gana armadura Resistencia mágica Daño AP y físico Y aquí comienza la locura Lo carga todo Y comienza a escalar Recordemos que la ulti de Nico Gente Mientras más ultis usa Más rango alcanza Ok Entonces cuando llega El punto muy largo De la teamfight Nico cubre todo el tablero Prácticamente Ok Y pues bueno Si eso le sumas El báculo Del arcángel Más el valor del titán La Nico pega una barbaridad Cuando la teamfight Avanza lo suficiente Acá te digo Yo estoy consultando Si tengo que jugar Con arcanistas Y con míticos No sabía Te lo digo de una vez La mejor versión Siempre para jugar Nico Es con Los míticos Ok No la juegues Con arcanistas No Juegas dos arcanistas A lo mucho Pero se juega Con míticos Es la mejor forma Mira ahí sale una Nico Ahí el César El pasado seguía Consultando las guías Porque no tenía ni idea De cómo se jugaba Y andaba probando En Rankeds Dale César Por Dios Ahí está Comenzamos a rolear Tenemos Nauti No lo compré Dios mío Que no lo compré Tenemos Nico Acá hay que meter míticos Ya Ya es hora Ahí metemos Cojmao Metemos Chogat Para meter míticos Vendemos lo que no vamos a usar Seguimos roleando Por las fichas Que queremos Y bueno Creo que aquí me quedo Ok Gente Atentos a la Nico Ahí va el ulti Recordemos Nico cada vez cultea Tiene reducción de daño Y luego pues bueno Cada ulti Hace que llegue más lejos Ok Mira 35% más de daño Ahí va Le siguen pegando No importa Ve todo lo que se empieza a curar Cae Hace daño Ahí va otra ulti más Se empieza a curar Ya empieza a golpear Línea trasera Con su definitiva Se vuelve a curar Una vez más Golpea Línea trasera Amigos Es una barbaridad De aumento O sea Se convierte en un super Cárrenico O sea a mi Me voló la cabeza Completamente Acá creo que ya he decidido Por fin armar la compo No Si aquí Otro Nauti Otra Nico O sea me salieron muy rápido Me vendo la Zoe Me dan economía Lágrima para el Bacu El Arcángel Aquí seguimos roleando Buscando la Nico Gente Es importante sacarla al 3 En este punto de la partida Tenemos Lilia también Para la composición La compramos La metemos al tablero Seguimos roleando Chogat Nico 3 estrellas Lilia La subimos de nivel Subimos a nivel 7 Metemos Nautilus Para 5 míticos También nos da tanque Con Hila Hoy Y ya tenemos la compo Prácticamente hecha O sea simplemente queda Tarea de De posicionamiento Lanza de Zoe Para nuestro carry Bacu El Arcángel Y una Warmox Para el bueno De Nautilus Ok Y bueno aquí toca Vender lo que no ocupamos De la banca Para hacer Los 30 de oro Y poder recuperar Un poquito de economía Ok Que es básicamente Lo importante Que debes hacer Primero Te sacaste de tu banca Y luego le prestas Atención a la teamfight Ok Que si te das cuenta La teamfight Ya está ganada La Nico Reventó a todo el mundo Está prácticamente Full vida Y aún no carga Ni siquiera el valor Del titano O sea es una barbaridad De ficha Es una barbaridad La verdad A mi me asombra Multi se cura Toma Amigo Pega demasiado Está muy muy loca La Nico Y ojo Que se viene Último aumento A ver que elijo Y mira acá Se viene importante Loto orno Y dolorcista Yo entraba Entre estas dos opciones Ok Si te diste cuenta Yo no tenía La sanguinaria No tenía la curación Entonces pensé Dolorcista Para compensar Esa curación Este Y luego dije Ok Huevo dorado No quería trolear La gente No sabía Que el potencial Que tenía Nico Entonces no sabía Que tan fuerte era Así que dije Oye Sabes que No agarro huevo dorado No más riesgo Y voy por Dolorcista Y compensamos La curación Faltante De la sanguinaria Con este aumentazo Que es muy muy buen Aumento Para campeones Cuerpo a cuerpo Sobre todo El dolorcista Ahora Esto yo lo hablé Con mi coach Y me dijo Oye César Es un error Nico Es muy bueno El loto adornado Porque la Nico Va pegar crítico Con la habilidad O sea Si no le pusiste La sanguinaria No pasa nada Porque tenías Garra dragón Y tenías La habilidad De Nico Entonces No ocupabas Ya la sanguinaria Dije Ah pues mira De haber sabido Pero pues bueno Ustedes lo sabrán Loto adornado Es una muy buena opción Para esta combo Por supuesto Vamos a prestar Un poquito de atención A Team Fate Gente El ulti de Nico Por ahí Solamente golpea Una ficha Ya le empiezan A cargar ese valor A titán 60 de AP Ya en el Báculo Arcángel Ahí empieza la ulti Golpeamos una ficha De mierda No importa 90 de AP Ahora en el Báculo Arcángel La Team Fate Ya está prácticamente Ganada Ulti de Nico Toma Amigo 1700 Es demasiado El daño Que hace Muchísimo Y la voy al 2 Aquí a partir de ahora Gente Subir de nivel Y ir completando La compo No ocupas nada más Ocupas Nico 3 Y a subir de nivel Y meter fichas Gente Sin más A ver que tal acá Afelios Dos estrellas Tiene set Nuestro compa Ulti de Nico Tiene reducción de daño Hace un poquito de daño En área Me la ultea el set No importa Ulti de Nico Se cura Hace daño en área Ultis de Lilia Pegando en línea trasera También por supuesto Otro ulti más de Nico Buen daño Y otra vez Recordemos Mientras más ultis Más rango gana Con su habilidad A ver acá Ya golpea a Soraka Si te diste cuenta Nico se queda sola Empieza a volar Tuki Otro ulti Amigos Es una locura Es una locura Amigo Una barbaridad 12.000 De daño O sea Ya te habrás dado cuenta O sea Te lo soy Te soy muy sincero Si te sale este aumento De Nico Probablemente es la compo Más fuerte del juego Actualmente La Nico No te estoy mintiendo Ni te estoy tirando High por tirar No Generalmente creo que es la compo Más fuerte Pero bueno gente Si te das cuenta acá Me fijo mucho en los campeones Que tienen vida y resistencia Mágica Porque pienso Una resistencia Mágica Me sirve para Chispa Iónica Reducir resistencias Mágicas Algo que puede Que necesite Contra los tanques Y la vida Me sirve para Armar Dos posibles cosas Una El morelo Otra La capa De fuego solar Ok Y tenerse corta curación Entonces Me venía bastante bien Sobre todo Agarrar esos dos componentes Acá Yo decido Primero Es lamear La chispa Iónica Considero que es mejor La reducción de resistencias Rusión Nivel 8 Meto Soraka Para activar celestiales Este Celestial 3 Y dirás Oye ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces economía? Yo acá lo que hago Es subir y meterla Para meterle presión Al lobby Ok Cuando se habla De marcar el tempo O jugar a tempo En TFT Es muchas veces esto Yo ahorita mismo Soy el jugador Más fuerte De la partida Entonces Si yo meto presión Al lobby Subiendo de nivel Y haciéndome más fuerte Hago que los demás Los obligo a también Querer hacerse más fuertes A que roleen antes A que gasten su oro Bla 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 Ok Pero nada Vamos a ver acá Que es maravilloso Las teamfights con Niko Ahí está el ulti Más de la primera unidad Tiene Irelia el rival Tiene también a Sir No importa A la Niko se la pela Ya empieza a pegar A dos o tres fichas Por cada definitiva Muere mi Lilia La Udyra está totalmente loco Este tipo es nivel 9 Ya con muchas legendarias A Niko no le importan Nada las legendarias Adiós Udyr Avanzamos línea trasera Y la teamfight Está prácticamente ganada A mí me encanta Está demasiado roto esto A ver Que sale acá Por las tres rondas siguientes Se te presta Algunos muñecos de entrenamiento Ok Acá los tiro a las esquinas Suelen salir muy bien En las esquinas Cuando tienes tanta línea frontal Ponen los dummies ahí Porque como no se mueven Luego te jalan Alguna ulti mala No sé Alguna Nautilus ulti Ahí Cosas del estilo Ok A ver acá Galio 2 Kaiza triple objeto Le están pegando A mi pobre Chogat No importa Mi Niko va a aguantar Lo suficiente Lilia por ahí Haciendo daños De línea trasera Aportando su pequeño Granito de arena El valor del titán Totalmente cargado En Niko Niko es muy buena Contra Kaiza gente Porque de una ulti Kaiza le carga Todo el valor del titán A Niko Y mira eso Me encanta amigo Que buena ulti 13.000 de daño Y 4.800 se curó Na 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 Que locura eh Nos quedamos Rakan gente Porque a la que Subamos al 9 Podemos meter Al Truista Con Rakan Ok Pero acá Yo lo que quiero Son 7 Míticos A ver acá Estaba tomando La screenshot Básicamente Acá quiero ir Más nivel 9 Acá armo Ahora si Corta curación Me parece Corta curación Más curación Básicamente Armo Morelo Para la Lilia Para que tenga Corta cura A mi equipo Y también Le armo Sable Pistola Ok Para que tenga Curación Ella Y también Le de curación A mi equipo Ahí está La Nico Digo Nico no ocupa Curaciones La verdad Que ya se cura Mucho Pero por si Fuera Poco Pues darle Un poquito Más de curación Extra Al equipo Porque no Nunca viene Mal Y eso que Ya tenemos Dolorcista También Es una Barbaridad La Nico Sinceramente O sea Se me hace Bastante Cerda Y te digo No sé Que tan Necesaria Es la Sanguinaria Sabes La sanguinaria Así la Recomiendan Los chinos Pero a mi Con garra dragón Me gustó Y mucho Me gustó Y bastante A ver acá Tenemos ahí El Nauti Amigos Que ve mi mesa Mi mesa Es la cosa Más normal Del mundo A ver La teamfight Nivel 9 De vuelta Rakán Udyra El 2 Irelia Vamos a ver Que tanto Nos cuesta Esta composición Para la Super Nico Ahí tenemos El primer Ulti Golpea Dos fichas Nos ultea Rakán Valor del titán Totalmente cargado 60 de AP En el Bacul Arcángel Un ulti Más de Nico Golpea Cinco fichas Mata Tres de ellas Mata Una más Golpea Udyr Le va a activar La pasiva No Directamente Lo mata Avance En la trasera Le va a dar Igual a la Nico Va a matar A la Irelia Adiós Con la Super Nico China Nautilus Al 2 Totalmente Gratuito Excelente Seguimos comprando Experiencia Nos dan Lágrima Por ahí Recordemos Que estos objetos Que me están Dando Es de mi Primer Aumento Acá Reforjo Para ver Si me daban Doble guante Pero pues No hubo Suerte Este también Está en nada De vida Tiene la Kaiza Galeo 2 Zaylas 2 Lo mismo Gente Lo que te decía Nico Va muy Muy bien Contra Kaiza Un ulti De Kaiza Y le carga Todo el A la Nico Acá se me está Complicando más Parece que la Nico Está muriendo Tiene corta curación Encima Ultea Se cura Avanza en línea trasera Mata absolutamente Todas las fichas Del rival Y ganamos La Team Fate Y lo funamos Amigos Segunda persona Que nos encargamos Nosotros de sacar Al lobby Si te das cuenta Ya se murieron 5 Y nosotros estamos En 60 Había racha Victoria Aunque también Hay otro más En racha Victoria O sea Date cuenta Una Lo fuerte Que está Nico Y dos Lo importante Que es jugar Tomando bien Tus decisiones Acá Doble guante Siempre Obviamente Doble guante Siempre Para algún campeón Digo Como si yo lo ocupara Pero la verdad Que pues tampoco Hay mucho más Que pueda yo agarrar Creo que subo Al 9 Ya Doble guante Y la O Y subimos Al 9 Y metemos Rakan Al 9 Metemos Rakan Que nos da Altruista Este Y no sé Si vendo el Nauti Para 40 de oro Creo que sí Ajá Vendo Nauti 40 de oro Y ahora Me voy a nivel 10 Para poder jugar Este Los 7 Míticos Esta compo Como te dije Es muy necesaria Con el emblema Para poder jugar 7 míticos A nivel 9 Pero como yo No tengo emblema Pues me obliga A irme al 10 Para poder jugar Tampkins Más Huawei Por ejemplo A ver A ver Acá gente Acer al 2 Doble Udyr Al 2 Doble Orn Al 2 Una Irelia Con triple objeto Huawei Por ahí atrás También dos estrellas Pero sin objetos Primero Ulti de Niko Que solamente Impacta en una unidad Valor de Tanto Totalmente cargado Nos quitan un poquito De mana Seguimos pegando Este team fight Si parece que cuesta Bastante más La línea del 1 Tratando de ser la épica Mi Niko Esta vez Está muriendo Hace muy buen daño 120 de mana Ya cargado Termina matando Udyr Golpea a línea trasera Ya con la definitiva Y amigos Es que Niko En legendarias O sea Es que Para que te des cuenta Para que te des cuenta Es que es Una cosa Rota 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 Por donde la veas Yo sé que va a venir El típico hater A decir Mentira No está rota Si Claro Lo que tú digas Seguro para ti Lo que está roto Es mal fight duelista ¿No? Muy bien amigos Acá nos toca Contra el fantasma Si te das cuenta El tipo está en racha El otro Yo también A este punto de la partida Tiene Shen 3 Tiene Senna 3 Tiene Caitlyn 3 Está bastante Bastante fuerte Encima los fantasmales Que te derriten Cualquier tipo de línea frontal Acá mi Niko está aguantando Bastante bien Con toda la curación Que se proporciona Con la habilidad Pero a ver Es el fantasma Normal que le ganemos Al bot Cuando toque el tipo de verdad Ya se complica mucho más Las teamfights Acá ganamos Sin mayor complicación No sé si me dan la Lilia El 2 Ahí está Mira Lilia 2 estrellas Perfecto Y seguimos en proceso De nivel 10 A ver Acá que me daban Creo que agarro La mejora roja No O sea Todos los objetos Son malos Pero la mejora roja Después para ponerla En Huawei No está mal Porque pues también Te da corta cura Te da daño Te da velocidad Ataque Para que el Huawei Y ulté pronto Acá creo que se le equipó El Rakan Porque yo sé Que Rakan No va a jugar Rakan Al 10 se va Acá me noto Lo que tenga Para ir subiendo De nivel Ahora si me toca El tipo verdadero La escena Con Shen Al 3 Primera definitiva De mi Niko Ahí cae Me la turden un poquito Ahora te han cargado Ve la vida de mi Niko O sea Te revienta Amigo O sea Y encima Que tiene Lissandra Que también Jode bastante O sea Me reventó En 2 Gente Acá Me reventaron En 2 Pero a ver Normal Casi toda mi mesa Está al 1 Mi Niko Es la mesa La ficha buena El resto de mi mesa Ahorita es relleno Ok Mira Irelia 2 Azir 2 Udir 2 Estrellas Lissingal 2 Vamos a ver Que tal Buen ulti De mi Rakan Aplicando el corta cura Mi Niko Que golpea Dos unidades El Udir Está haciendo travesuras Niko Que empieza ya A tanquearse El Udir Mi Lillia Haciendo muchísimo Y ahora también El Lilla trasera Con ese corta curación Del Morelo El Udir Golpeando con la Niko La Niko Que está full vida Literalmente Me la aturde El Udir Oh amigo Está súper aturdísima Acá la Niko Tiki No Perdemos O sea Mucha legendaria El 2 Y el Orn Le forjó objetos Hasta tu tía Amigo El Orn Del enemigo Le puso objetos Hasta tu tía Acá subo a nivel 10 Gente No ocupo mucho oro Para ser nivel 10 Solamente ocupo un Huawei Y ya con eso Estabilizo Tengo opción De Nauti 3 Y digo Pues mira Ya está Mira Acá otro Nauti Metemos doble Nautilus De mientras Ahí tenemos Bardo Podemos jugar 7 míticos Acá le quitamos a Rakan Y le pongo los objetos A Soraka Gente Ok Yo los quería para Huawei Si pero no tengo Huawei Así que pues bueno Soraka los porta bien Se los ponemos a ella A ver que tal acá Me toca contra el fantasma De vuelta con el Shane Y Senna 3 No debería ser diferente De la última vez Sorakita por ahí Que roba mana Lilia que está pegando Lina trasera Buen ulti de mi Nautilus Nico que se encarga De matar a toda la línea Frontal de este Enemiga Y la teamfight Fácil 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 Contra el bot Ok mira Ahora si me tocó El de verdad acá Nos toca de verdad Contra Senna y Shane Al 3 Mi Nico está bien posicionada Primera definitiva Que golpea dos fichas Valores le han cargado Lilia que está aplicando El corta cura ahí atrás El ulti de Nautilus Que es bastante Bastante malo Me están rebetando A mi Nico Se está curando un poquito No pasa nada Soraka que activa Ahí su habilidad Mata también a Morgana Y nos toca perder De vuelta gente Al parecer Algo que le puede hacer Algo de counter Acá a la Nico Es justamente Los fantasmal Si te diste cuenta Acá bloqueo Tiena Para comprar el Huawei Mi bot Le gana Al tipo de nivel 10 O sea Date cuenta Mi fantasma Compramos Huawei Quitamos Bardo Y ponemos Nauti Pero por ahora No quiere salir A ver que tal acá Irelia 2 Azir 2 Udyra al 2 De vuelta Vamos a ver si la Nico Esta vez si puede Ahí está Golpea dos unidades Valores le han ya cargándose Muy bien Acá la Nico Está buenísima Bien posicionada Golpeando muchas fichas Los ultis de Huawei Curando Toma Otro ulti más ¿Por qué no? Vuelve a caer Otro ulti más Amigos Es que es una locura Que no tenga mana lock La Nico O sea Hace culte Una y otra Y otra vez O sea Ni bien sale de ulti Ya tiene el mana cargado O sea Es una locura Probablemente Es algo que le puedan hacer Para nerfearla Que le metan mana lock O sea Que no cargue el mana De manera inmediata Mientras está en su ulti Matamos a alguien de nivel 10 Sin mayor complicación Con la Nico 19 mil de daño Cerrado encima Otro componente más Que me dan El guante deslumbrante Acá lo iba a armar Pero mejor esperamos El objeto del heraldo Y luego decidimos Y bueno El juego Siendo el juego No el TFT Siendo el TFT Roleo 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 No sale El nauti Sale el Huawei 2 Por lo menos Hacemos guante deslumbrante Redención Para la línea frontal Posicionamos Senna Con Shen Al 3 Posiblemente Puede llegar a ser Una de las últimas Teamfights Vamos a ver La Nico Y su magia Pero si te diste cuenta Lo fácil que subía El nivel 10 O sea Fue sacar Nico Y comenzar a subir Como un loco Gente Lo único que ocupamos Es el aumento Heroico de Nico Para que esto funcione Y bueno El Báculo Arcángel Y el valor del Titán Como ya viste Otro último El Huawei Nada Le pasamos la mesa entera Amigos Si les gustó el video Ya saben que me pueden Regalar un like Y suscribirse al canal Para no perderse más contenido Relacionado al TFT Sin más creer Yo hoy por el momento Me despido Soy Baker Se cuidan Se olaban Y nos estamos viendo En las Rankeds Hasta la próxima Chao